Noticias del Sí es una presentación de ANCAP Sarandí del Sí, todo útil y camedur. Amén, amigos, bienvenidos a las noticias. Estamos nuevamente para informarles a través de las redes sociales. Estos son los avances de la información de hoy. El senador Botana dijo que cuenten con él para dar pelea por el hospital, hoy transformado en una policlínica de lujo. Sarandí Fútbol Club celebró su 68 aniversario y 50 de creación del gimnasio cerrado. 15 competidores arribaron a la meta del 58º raíz de instrucciones del año 13. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Todo en todo útil. En Berro y Estia Saran, además de tienda, bazar, juguetería, ahora también somos autoservice. Totalmente renovado. Más productos, mejores precios, mayor comodidad. Y todos los días, ofertas insuperables. Reparto a domicilio. Aquí lo encontrás todo. Todo útil. 3x4-367-9864 o 092-253-567. En Cabedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general. Más de 50 consultas de especialistas mensualmente. Técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio. Internación domiciliaria a las 24 horas. Delivery de medicamentos. Y para traslados, contamos con 3 ambulancias propias, totalmente equipadas. En breve, nuestro sanatorio central. Resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. Camedur. Muy bien, comenzamos con el desarrollo de la información. El senador Sergio Botana estuvo en las últimas horas aquí en San Andidencí, participando, entre otras actividades, del acto del 19 de junio en Plaza Doctor El Amorado. Allí fue posible hacerle una entrevista al senador nacionalista, quien habló, entre otras cosas, del hospital de San Andidencí y del próximo presupuesto que ingresa a fines de este mes para ser votado. Sí, yo estoy trabajando intensamente en varios temas. En este tema de los combustibles, a ver si definitivamente logramos sacarle el IVA a los combustibles y tuvelo por un impuesto fijo para bajar 8 pesos 50 en el tanque antes de que empiece la siembra, creo que sería fundamental. Estoy trabajando en bajar los aranceles que las tarjetas le cobran al comercio, que en este momento son un exceso importante. Lo del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda, lo vamos a seguir trabajando en la comisión. Y bueno, estamos abocados a que haya recursos para el deporte. Tenemos algunos proyectos importantes en ese sentido. Queremos solucionar el tema de la educación, de los recursos necesarios. Me parece que tiene que aparecer el tema del recurso para la educación a distancia, para que haya oportunidades para más muchachos en el país. Ya le pusimos en la rendición de cuentas pasada una plata. Creo que el Uruguay de los sectores del desempleo cero, de la inteligencia, de esos sectores de la biotecnología, de la aplicación tecnológica, del área de las comunicaciones. Hay que invertir un poco en eso, en esta rendición de cuentas. Creo que ahí están los énfasis. Yo, por supuesto, voy a reclamar dos cosas antes de empezar a hablar de votar la rendición. La primera es el cumplimiento por parte del Banco de la República y del Instituto de Colonización de lo que fue lo que aprobamos en el periodo pasado, de esa plata para los créditos a base cero para los colonos. Y algunas otras cuestiones que estamos trabajando con los colonos y para que el nuestro pueda acceder a la tierra. Y después, una cuestión que es de la otra rendición de cuentas y que sigue sin cumplirse, que es del presupuesto y que sigue sin cumplirse, que es el 20% de la publicidad pública para los medios del interior. Ya avisé que si eso no camina, ya no entro ni a considerar la posibilidad de votar la rendición de cuentas. Y lo mismo, hay un par de senadores que están en la misma actitud. Así que en ese sentido, también tiempos tienen las cosas para cumplirse. Uno comprende que la pandemia, esto y lo otro, pero esa plata se gastó igual. Botana, siempre hablando de los presupuestos, ¿verdad? ¿Le preocupa también temas relacionados a la salud? Por ejemplo, Sarandí del Chi sigue teniendo un gran debe, perdió la categoría del hospital de hace un buen tiempo, de hace unos años. Hoy se está reclamando por eso, pero mucho también depende del presupuesto. Hoy pasaba por el hospital y le decía justamente a mi mujer que es una vergüenza lo que tenemos en ese sentido. Brutal el hospital como este de Sarandí, que además es centro de una zona importantísima porque es toda una región en ruta 6 fundamental que nuclea, que tiene la centralidad de un montón de zonas y sin embargo transformado en una policlínica de lujo. La verdad que no nazca un gurí en Sarandí, que no se pueda hacer una operación. La verdad que uno no entiende estas cosas o sí las entiende. El interés empresarial hace que haya recursos para cualquier cosa en la salud central y que sigamos sin dar vuelta a esta taba. Es un tema bien importante para hincarle el diente y cuente conmigo para esa pelea porque no lo puse en los énfasis todavía de lo que voy a hacer en la rendición, pero tengo en unos días para hacerlo. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G. Trabajando la tierra. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal, con la reconocida excelencia de panadería La Plaza y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca, bizcochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza, Astia Saran 451, teléfono 4367-8156. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilarezas empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. El Sarandí Fútbol Club celebró su 68 aniversario y 50 de la creación del gimnasio cerrado. Hablamos con el presidente y uno de los socios fundadores. Sí, aquí estamos festejando tres cosas que son importantes para Sarandí. 19 de junio es la fecha que se fundó el club en el año 54. O sea que estamos cumpliendo los 68 años. A su vez, este año estamos festejando los 50 años del gimnasio de Sarandí Fútbol Club que fue durante muchos años el único gimnasio que aportó para toda la institución, el liceo, escuela, que totalmente gratis fue para todos, que casi todos, Sarandí de allí, para algo, estuvo en el gimnasio, siempre jugando. Seguramente una fecha muy especial, porque además se arriman socios antiguos, gente que estuvo vinculada desde siempre. Sí, siempre que hacemos, cuando festejamos los años que hay, siempre viene, hay mucha gente que viene. Como digo, más que nada los que están más allegados al club, que son los que vienen, a veces otros no pueden venir, porque ya son un poco mayores y no pueden venir, pero está. Y lo que siempre digo, lo que siempre decimos y todo el mundo sabe de acá de Sarandí, el que impulsó todo para formar el club Sarandí Fútbol Club fue Bebocho. Y tanto como para formar el cuadro, sino también para hacer el gimnasio. Un señor que en esa época tenía farmacia acá en Sarandí, allí, Gilberto Goyen y Justa Crosa de Goyen, tenían al sobrino, Luis Eduardo Santos, que trabajaba en la junta local y era directivo del Sarandí Fútbol Club. Y, bueno, gracias a la benevolencia de esa familia, compramos este terreno, porque hicimos un gran espectáculo de baile. En la barraca de Landa, trajimos a Donato Raciati, que en aquella época era una orquesta típica, muy popular. Y, bueno, y compramos el terreno este en 10.000 pesos, que lo logramos en una sola noche con esa orquesta. Un hecho poco creíble, pero que es verdad. Y, bueno, y ahí todos los muchachos que ahora muchos están acá, este, se llegó a esto. Lubricantes Móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS, y para jubilados y pensionistas, lentes y autífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza, teléfono 4367-9039. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad de productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Vinicajero Brow, recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia Garibaldi, teléfono 4367-9780. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del Chi, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. 15 fueron los competidores que arribaron a la meta del 58º Raid Instrucciones del año 13 corrido este fin de semana aquí en Sarandí del Chi y que organizara el Club Sarandí. Como vemos en imágenes, sombra gris con Mariana González del Club Social La Paloma fue quien se impuso en esta competencia. Segundo, Engañera con Ángel Barneche del 12 de octubre de Sarandí Grande. En tercera ubicación, Milonguera con Jesús Rodríguez del Club Sarandí. Cuarto, Fuego Sur con Mónica del Puerto de la Alvarisa de Valleordóñez. Quinto, Mágica con Sofía Méndez del Club Sarandí. Sexto, Zodíaco con Estefany de Mora del Club Nacional de Sarandí del Chi. Séptimo, Dominicana con Marcio Vidal del Deportivo Sarandí. En la octava posición, Vergesio con Sebastián Sugar Rumburdi del Vida Nueva de San Bautista. Noveno, Lerdón con Esteban Gularte del Hípico de los Taulas de Bichadero. Décimo, El Buda con Bautista Sánchez de la Hípica de Flores. El décimo primer lugar, Morales con Alejandro González del Club Sarandí. La décima segunda posición fue compartida entre Saturno II con Jorge Vidal del Centro Raidista de Cerro Largo y Sustancia Prohibida de Enrique González del 12 de Octubre de Sarandí Grande. Décimo cuarta ubicación para el Zafiro con José Lorier del Club Social La Paloma y décimo quinto Querucero con Diego Pereira del Club Nacional. Estamos viendo imágenes precisamente del arribo de los competidores a la meta. ¡Gracias! 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 Amigas amigos como siempre de Lunes a viernes estamos aquí para seguir informándoles a través de nuestros micros informativos. Ha sido un gusto como siempre. Hasta mañana. Noticias del G fue una presentación de ANCAP Sarandí del G Todo útil y CAMEDUR